Vamos a ser testigos de un tremendo accidente de autos en Aragón, en España. Las imágenes son impactantes. Vamos a compartirlas. Presten atención. Un auto fuera de control. El avión se entiende. Déjalo, déjalo. Grabándose desde otro vehículo. Ahí van a ver. Con maniobras muy peligrosas y de repente va contra el guardarraio. Madre mía, madre mía. ¡Vamos! No se puede entender lo que hace el conductor. Miren cómo lo va siguiendo esta gente porque ven que se cruza de carril todo el tiempo. Y terminó chocando. ¡Ya! 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 Igual a una velocidad menor porque mirá ahí. Si ahí hubiese chocado, hubiese provocado una cajera. ¿Qué te parece? Totalmente, totalmente. Bueno, obviamente la policía está investigando si el conductor tenía... estaba con, digamos, bajos efectos de algún estupefaciente o alcohol. Impresionante. Tendría... Tendría. Unico J. Eliento J. Yo, enano de las escas, de esa mausas, queSaxon, Enco Digital, el gato alfa. Pero esta es una 얼nea. Nosotros skypefaciente. Es una ota irgendwann.